Una de la tarde con 52 minutos, a ver, la violencia familiar y el maltrato aníbal, ¿cómo se ligan? ¿Cómo van de la mano? Le damos la más cordial bienvenida aquí en el estudio de Noticias México a Mariana Boy, procuradora ambiental y de ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Mariana, qué gusto tenerte. Manuel, muchas gracias, gracias por esta invitación. Oye, qué tema, ¿eh? Sí, es un tema bien relevante y la verdad es que me da mucho gusto poder compartir con ustedes en este espacio que hemos empezado ya a trabajar en el gobierno de la ciudad con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la PAU, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, precisamente en poder desarrollar un protocolo de actuación conjunta que nos permita identificar de manera oportuna casos o posibles casos de violencia familiar a partir de casos de maltrato animal y viceversa. ¿Y esto por qué, Manuel? Pues porque está plenamente comprobado que ambas problemáticas sociales están estrechamente vinculadas y sí o sí deben trabajarse como un binomio. Y es más, te diría que tenemos diversos estudios a nivel internacional que acreditan que la violencia contra los animales en la mayoría de las ocasiones trasciende a otros tipos de violencia y obviamente esto pues perjudicando a la población más vulnerable como mujeres, niños, personas de la tercera edad. Entonces aquí estamos haciendo un esfuerzo conjunto, la Fiscalía y la PAU para poder trabajar y abordar esta problemática y que nos permita atender y prevenir estos casos, tanto de violencia familiar como de maltrato animal. ¿Qué tanta importancia se le ha dado desde las instancias que ahora existen, tanto de la protección animal como de estos temas, Mariana? ¿Cómo ves la trascendencia de todo esto? Pues mira, yo te diría que en la Ciudad de México somos punta de lanza en materia de bienestar animal. La ley que tenemos en la Ciudad de México está promulgada desde el año 2002 y a partir de entonces ha habido una evolución muy importante en materia legislativa y también por supuesto en materia de concientización. Pero lo que sí es cierto es que trabajar ambas materias como un binomio es un trabajo sin precedentes en nuestro país, te diría. Estados Unidos es un país con muchos avances en este tema, en esta materia, pero a nivel México seríamos la primera entidad que estaríamos trabajando de esta manera. Oye, en particular aquí en la Ciudad de México, ¿cómo está el tema del maltrato animal de manera general? Pues es un tema muy relevante, por lo pronto en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial que dirijo, que encabezo, es la materia, desde el año pasado es la materia más denunciada. Tuvimos el año pasado 1.800, más de 1.800 denuncias que representó más del 35% del total de las denuncias que recibimos y en lo que va de este año llevamos más de 1.800, más de 1.600 denuncias que corresponde a más del 55% de las denuncias que hemos recibido hasta este momento. Esto no necesariamente quiere decir que tenemos más casos de maltrato animal, sino que puede decir también que, querer decir que hay mucho más conciencia en la población sobre la importancia del bienestar animal en la ciudad y mucho más confianza en instancias como la PAOT que buscamos atender de manera inmediata esta problemática. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Yana, pues para finalizar, ¿cuál es el reto principal ahora, Mariana? Pues arrancamos con un seminario con expertos nacionales e internacionales la semana pasada, un seminario interno entre la Fiscalía y la PAOT y a partir de ese seminario que es nuestro punto de partida vamos a definir pues ya los criterios técnicos y jurídicos para poder aterrizar este protocolo de actuación conjunta y prevenir estas dos problemáticas. Correcto, qué gusto tenerte por aquí, Mariana, y mucha suerte en lo que venga. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos. Gracias, Mariana, voy aquí en Noticias México. Gracias.